Hola gente linda, ¿cómo están? Y bueno, ya me encuentro ya desde las instalaciones del hotel preparados para disfrutar de esa grandiosa excursión que todo el mundo tiene que hacer si vienes a Cabo Frío y es que ahora vamos saliendo a Arrayalo Cabo, donde vamos a hacer un paseo por todas las playas principales paradisiacas que le llaman a ellos mismos acá como el Caribe de Brasil. Así es que no se aparten, si no me conoces, mi nombre es JJ Bermond y ya sabes que hago este tipo de videos para motivarte a que puedas conocer el mundo un poco más y disfrutar de esta grandiosa experiencia también, ¿por qué no? Claro que sí. Y bueno, decirte que de ahora en más esto va a ser lo que mis ojos verán para ti. Nos vemos al rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias a todos, nuestro paseo está comenzando, el día está maravilloso, con todas las informaciones importantes! ¡Muchas gracias a todos! 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 Segunda parada, nos vamos. Miren el color del agua chica, por favor. Porque tengo bloqueador, porque hace mucho sol, eso sí. Porque si no quedas así, mira. ¿Qué te parece? Bueno, mi gente linda, y esta es la segunda parada que hacemos. Acá solo nos permiten por normativas del cuidado de las playas, 40 minutos solamente. Y vamos a ir a la ruta del amor, que dicen, bueno, una pequeña leyenda, que cuando dos personas se cruzan en ese camino, ¿qué pasa? No te enamoras para siempre. Como que te enamoras para siempre, te cae el hechizo de las playas de Brasil. Miren esto. Bueno, ahora sí creo que llegó el momento, ¿no? De decirles que esto es lo que mis ojos están viendo para ti. Bueno, y esta es la famosa ruta, ¿gruta? ¿Cómo le dice? La gruta del amor. La gruta del amor. La gruta del amor. La gruta del amor. Quedate en la fila. Una hueva. Muy bien. Bueno, ¿qué les puedo decir, personas hermosas detrás de esa pantalla? ¡Ya! Esta playa es muy linda, ¿recuerdas el nombre David? La verdad es que no, no recuerdo. Estoy tratando de recordar, pero la verdad es que tampoco me acuerdo. Lo cierto de caso es que es la segunda parada que estamos haciendo. Como les comenté, eran 40 minutos y bueno, ya es hora de regresar. Ahora vamos a otros recorridos en donde directamente no podemos bajarnos a la playa porque eso sí es virgen, virgen, pero la vamos a poder ver desde la distancia porque sí nos permiten lanzarnos al agua y eso va a ser una gran experiencia, sin duda. Ahora mismo, bueno, les voy a mostrar lo que mis ojos están viendo para ti. Nos vamos de regreso, ¿no? Sí, al barco nuevamente. Siento que igual hace parte un poco de cultura, de conciencia. Vimos basura, latas de cerveza, pañales de niños. No hagan eso. Cuiden los lugares que vienen aquí. Si no los cuidan, después no hay forma de disfrutarlo de la forma en que se disfruta en este momento. Así que para la persona que dejó el pañal tirado ahí en la playa, no lo hagas nunca más. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!